Todo parece indicar que las declaraciones emitidas por parte del Papa Francisco hacia dos pueblos rusos ahora se ha convertido en un mea culpa por parte del sumo pontífice. Y es que sucede que el máximo representante de la Iglesia Católica salió a pedir disculpas a la nación euroasiática. La Santa Sede tiene el máximo respeto por todos los pueblos de Rusia. Se dijo desde el Vaticano, luego de que las críticas del Papa Francisco haya generado mucha incomodidad en más de un miembro del Kremlin. ¿Pero qué fue lo que dijo el Papa? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Arrepentidos, así se ha mostrado en el Vaticano. Luego de las duras críticas, el Papa Francisco expresó hacia dos pueblos de Rusia. Esto con respecto al conflicto actual que se está viviendo en el este de Europa. ¿Pero qué fue lo que dijo exactamente? Pues resulta que, en una entrevista con la revista estadounidense American Magazine, el sumo pontífice aseguró que los ucranianos son un pueblo atormentado por la crueldad rusa, entre comillas. Los más crueles son los que pertenecen a Rusia, pero no son de la tradición de ese país, como los chechenos o los buriatos, agregó el máximo representante del Vaticano, quien también señaló. Pero, por supuesto, el que invade es el Estado ruso. Al respecto, se sabe que ambos pueblos son grupos étnicos de religión musulmana y budista, respectivamente, los cuales han estado mostrando un gran apoyo al gobierno ruso en el conflicto desarrollado en Ucrania. De igual manera, desde el Kremlin se mostraron totalmente molestos con dichas declaraciones y no dudaron en manifestarse al respecto, mediante la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova. Esto ya no es ni siquiera rusofobia, es perversión, indicó la funcionaria rusa a través de la red social Telegram. Somos una familia con buriatos, chechenos y juntos. Rezaremos definitivamente por la santa sede, cada uno a su manera, continuó señalando. Asimismo, otro miembro del gobierno euroasiático que se sumó a estas declaraciones fue el embajador de Rusia ante el Vaticano, Alexander Abdeeb, quien también mostró su enojo por las palabras del Papa. «Manifesté la indignación por esas extrañas insinuaciones», afirmó el diplomático ruso, quien también agregó lo siguiente. La unidad del pueblo multinacional ruso es inquebrantable y nadie podrá cuestionarla. Debido a ello, desde el pequeño país europeo hicieron llegar las disculpas respectivas ante tanto comentario del Papa Francisco en contra de los pueblos de la nación euroasiática, según lo declaró la portavoz María Zajarova. «Se ha recibido por vía diplomática un comunicado del Vaticano», manifestó Zajarova en una conferencia de prensa quien también señaló. «Se trata de una declaración oficial en nombre del secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, en relación con la afirmación del pontífice». El documento dice lo siguiente. «La Secretaría de Estado Vaticana pide disculpas a la parte rusa», indicó la funcionaria. «La Santa Sede tiene el máximo respeto por todos los pueblos de Rusia, su dignidad, fe y cultura, al igual que por otros países y pueblos del mundo», continúa agregando. Tras estas declaraciones, se interrogó al director del Servicio de Prensa del Vaticano, Mateo Bruni, con el fin de que se confirme la veracidad de lo mencionado por el miembro mandato ruso María Zajarova. Al respecto, Bruni afirmó que hubo contacto con la nación euroasiática para ofrecer las disculpas del caso. Confirmó que ha habido contactos diplomáticos con Rusia en este sentido, aseguró el miembro del Vaticano. Pero volviendo a la actualidad, el Papa Francisco también se refirió a las celebraciones próximas, haciendo una petición a la población para mostrar apoyo a los ciudadanos ucranianos por la situación en la que se encuentra actualmente. ¿Qué fue lo que pidió exactamente? Pues el sumo pontífice solicitó que esta Navidad sea «más humilde», entre comillas, proponiendo que se ahorren regalos y que ese dinero sea brindado a la población de Ucrania que no la está pasando nada bien. «Se sufre tanto en Ucrania. Nuestros hermanos sufren mucho», manifestó el Papa en la audiencia general que se llevó a cabo en el aula Pablo VI del Vaticano. «Por eso quiero llamar la atención sobre la próxima Navidad y estas fiestas», continúo señalando. «Celebremos una Navidad más humilde, con regalos más humildes y lo que ahorremos lo enviamos al pueblo ucraniano que lo necesita», pidió el pontífice en su audiencia, quien también agregó, «es muy bonito a festejar, pero bajemos el nivel de los gastos de Navidad». Asimismo, para enfatizar aún más sus cercanías hacia la ciudadanía de Ucrania, el Papa Francisco manifestó un poco de lo que viene ocurriendo en el país tras la operación militar especial que se está realizando Rusia en el territorio. «En Ucrania se está sufriendo, sienten hambre, sienten frío y pierden la vida porque no hay médicos ni enfermeras», comentó el sumo pontífice. «Una Navidad en paz y con el Señor, sí, pero con los ucranianos en el corazón. Hagamos ese gesto por ellos», continúo agregando. Si bien estamos de acuerdo con lo que la situación en el este de Europa es caótica y quien más resulta afectado es el pueblo, es necesario recalcar que el sufrimiento que están viviendo no es propiamente de Ucrania, sino también de Rusia. Y es que en un conflicto de carácter bélico las reacciones y ataques no profienen de un solo lado, sino de ambas partes involucradas, por lo que hay más de una nación perjudicada en este tipo de situaciones. Para fortalecer esta posición, es importante recordar que en una sesión informativa, María Zajarova habló acerca de ataques de saboteadores ucranianos contra la población rusa, incluido un ataque con cohetes contra la ciudad de Khrinsdzi. Es por esto mismo que, pese a no estar en contra de los mensajes emitidos por el Papa Francisco, resulta sumamente necesario que pida principalmente por el fin de este conflicto y no por el bien de un solo país. No cabe dudas de que el Vaticano ha errado en su decisión de involucrarse en un tema tan complejo como el conflicto en el este de Europa, y esto ha quedado evidenciado tras las disculpas que emitieron luego de sus declaraciones sobre Rusia. Ante esto, ¿aún le quedarán ganas al Papa de ser el mediador entre ambas naciones? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es